Para ellos tenemos un programa, en el caso de los niños en orfandad, un programa que les da un apoyo también para una, digamos, una beca para su bienestar. Es un programa que tiene montos distintos, depende del grado de estudios en el que esté, que los cubre hasta los 23 años, siempre y cuando sigan estudiando. No sólo para quienes han perdido la vida en esta emergencia sanitaria por la pandemia, sino quienes han estado, perdieron la vida antes. Tenemos ya un padrón, son cerca de 45 mil niños que están activos, niños o hijos, porque no todos son niños, pero tenemos este programa que es un seguro para ellos. Gracias. Gracias.